Estas imágenes corresponden a la plaza Nonoalco, la de Lolco, frente a Loquera, el edificio Nuevo León, donde este día se está llevando a cabo una misa en homenaje a las víctimas de los sismos de 1985. Recordar a las personas, a los vecinos que perdieron la vida, ese trágico 19 de septiembre. Pues es duro el recordar muchos momentos de gente que estuvo enterrada, gente que pudimos sacar, logramos sacar. Es duro recordar y volver a revivir. La misa dio inicio a las 7.19 y todos los vecinos congregados en esta plaza recordaron a las víctimas. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.